Mi noviazgo público terminó. Mi vida sigue, mi vida pública también sigue. Si estuviera conociendo a alguien, no lo estuviera conociendo a ella, no tengo ningún problema. ¿Cómo te cayó lo de Coti y esto de Nacho? Dice que no le sorprendió, leí. Mira, no, porque yo ya lo sabía, o sea, en el Bailando hace mucho tiempo salió esto de que ellos habían estado juntos. ¿Pero cómo? Que los hermanos, digo, todos con todos, se olvidan de la hermandad ahí. Pero Nacho no estaba con Romina, por eso yo le... ¿o no? Decían que estaba con Romina, pero bueno, ninguno de ellos tiene compromiso. Claro, Nacho estuvo con la Tora, supuestamente estuvo con Romina y con Coti. Pero Coti no está separada. Coti era amiga de la Tora, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí un código, digo, eso te digo. Perdóname. ¿No te sorprendió entonces? No, no, mira, te cuento, ayer en la época del Bailando hace, no me acuerdo, es en septiembre o antes, habían salido a decir que Coti había estado con Nacho y que yo o mi manager son los que habíamos salido a inventar eso. Y nada que ver. Yo me agarró en mi casa y digo, ¿qué? En esa época era cuando yo estaba mal, me cayó para la mierda. Y digo, ¿cómo mierda? Aparte yo voy a salir a decir que un amigo mío se está comiendo mi ex, o sea, que me voy a pegar un tiro en la cabeza. Es ilógico. Entonces cuando pasó esto ahora dije, bueno, ahí tienen que... ¿No le preguntaste a Nacho? No, no, en aquel tiempo Nacho me escribió, me puso, mirá con esto, no es verdad, es todo mediático, yo no tengo nada que ver, mirá si voy a estar con tu ex y todo lo demás. Yo le dije, mirá, yo sabí que era verdad, porque es ahí de fuente. Y yo le digo, mirá Nacho, yo sé que es verdad. No te creo, para no me digas eso. Él te dice que es mentira, o sea, falluto, mirá que falluto. En aquel tiempo. Y vos le dijiste... En aquel tiempo. Pero fue por teléfono o por mensaje? No, por mensaje, por WhatsApp. Claro, ni siquiera, si no te llama ya desconfiado, no. No, pero yo sabía, o sea, hagan lo que hagan, yo sabía que era verdad. Este disco, no, mirá. Que no, que no era verdad, que este que lo otro, yo le digo, mirá Nacho, yo sé que es verdad. ¿Y? Y de fuente, le digo. Pero, le digo, lo único que te pido es que a mí no me metan en quilombo, no me rompan las bolas, yo estoy saliendo de una situación en la que lo estoy pasando muy mal, y entonces lo que menos quiero es saber de lo que haga vos, lo que haga Koti, lo que haga en todo. Que no, que no era así, que pensé lo que quiera, pero que no era así, que ya me iba a dar cuenta con el tiempo. Bueno, gracias. A lo tuyo mientras hablás. ¿Por eso? ¿Payuta yo? ¡Ja! ¡Payuta vos que te cogiste la boca! Pero que es fermo, mirá, Nacho era amigo de él. Claro. Y Koti era amiga de la Tora, que era la exnovia de Nacho. Entonces, mirá que... No, y aparte lo llama, le manda mensaje. Porque tenés gente para salir. Pero igual hubiera evitado mandarle mensajes. Sí, no te manden mensajes. Una vez que ves las imágenes, o sea, ya está listo. O sea, amigo, no, o sea, chabón, no me podés mentir más. Vete esto. No, no. O sea, no te llamó otra vez para decirte, mira, no, ¿qué pasó después? Es que sería muy hipócrita si haces eso. Sí, bueno, pero ya es hipócrita. Ya es... Mirá, lo considero poco caballero en lo que está haciendo en negarla a Koti. Porque de última, loco, bueno, te la mandaste y salí de decir, che, mira, sí, estuve, me dio un beso, ¿qué querés? Fue una cosa... De última, metíla en la escuza, fue una cosa de la noche, pintó, estaba mamado, no me di cuenta. Pero me parece poco hombre y poco caballero, salí de decir, negarla a ella. Sí, 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 pero vos creés... Públicame. Yo te pregunto, Alex, ¿y vos creés que ella te soltó a vos? Sí, total. Porque yo no sé, para mí son como metamensajes como para vos todos, todo el tiempo. Digo, para mí hace cosas, no sé, tengo las... no sé... No, no. Pregunto, ¿eh? ¿No? Sí. Internamente, creo que es más, por la historia que se armó, que fue un boom de GH, nosotros dos juntos adentro, y lo demás, y todo lo que pasó, y sobrellevó después, que la gente es la que más no puede soltar. Yo creo que nosotros ya tenemos cada uno... nuestra vida, ya hace más de ocho meses que estamos peleados. Pero es poco tiempo igual. Sí, pero pasaron muchas cosas. Pero al menos fue el tiempo que estuvieron juntos. Claro. Porque vos hiciste un trabajo, hiciste tu duelo, te concentraste en el trabajo. Sí, pero pasaron muchas cosas. Te fue bien, te fue bien. Está como más... Te fue bien. Exacto. No sé, yo lo veo de los dos lados iguales. A lo mejor me equivoco, pero lo veo de los dos lados iguales, o sea... ¿Volverías con ella? No. No, no, no volvería, no, no. No, fue muy tóxico. Y también se había dicho en ese momento que Coti había salido... Va, lo dijo ella, que había salido con Marcos también. Ah, bueno. Ah, también. Con él, que hablaste también en su momento, sí. Sí, sí, yo hablé con Marcos. De hecho, cuando salió todo eso, Marcos me llamó por teléfono, a diferencia de Nacho. Me dijo, mirá, vos, cuando llegas allá a Buenos Aires, te voy a agarrar, me voy a juntar con vos y te voy a dar explicación, pero nada que ver. Me dice, esto no pasó, esto no es así. Y ni cerca de que sea así, me dice. Yo le creo, Marcos. Yo, cuando llegue a Buenos Aires, te voy a buscar y voy a hablar con vos. Mirá la diferencia de un llamado y otro, ¿no? Sí, sí, sí. Me dejó tranquilo. Y después, cuando vino acá a Buenos Aires, hablamos y, bueno, la mejor. ¿Pero te alejaste vos de todos los compañeros tuyos o no? ¿O seguís viendo tú? No, bueno, he tenido mucha relación con Romy, que me alejé un poco. Lo que pasa es que vos estás trabajando también. ¿Por qué te alejaste de Romy? Porque hizo cosas que no me gustaron. Cuando entró a la casa GH, dijo un montón de cosas mías que no me gustaron. Ah, ahora la última. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo cuando lo viste? Que no compartía. No sé, estaba hablando de todos los personajes de GH, de Lufthana, Fuera y todo lo demás. Y dijo, como, estaba hablando con Rosina y no sé qué otra chica más hay adentro. Le empezaron a preguntar, que el Kone no, que el Kone, una cosa es verlo, otra cosa es conocerlo, que sé yo. Y dice, aparte del regato, dice, va y dice, estás con todo el mundo, dice, es un desastre, qué sé yo. Y yo, yo de mi casa, viéndolo, diciendo, nosotros éramos amigos y yo decía, flaca, yo sé 10 millones de cosas tuyas que nos hablamos en la intimidad nuestra de la mitad. Contalas ahora. Y si voy a un programa, es el momento para contarlas. Entonces yo digo, si yo entro a la casa GH y no me pondría a decirle, no, sí, Romy no sabe lo que es. Romy, ta, 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 cuando vos tenés gente al lado lo mejor que querés que no sepa o que no es verdad o qué. Tal cual. Para sumar, no sé. Sí, intriga lo que fuere. ¿Qué? Ella salió con acto. Entonces se me recalentó.